¡Suscríbete al canal! ¡Dámenla! ¡Bárrala! Siéntate, bolita, siéntate. Abárrala. Abárrala bien. Abárrame al buenito. Más te vale que regreses por donde veniste y te olvides para siempre de México. Estás advertido. Si no me obedeces, vendremos a darte una recordadita. Vámonos, vámonos. Viene la victoria. Vámonos. ¿Se cuenta bien? Con cuidado. Con cuidado. ¿Qué pasa? Ven. Vámonos. No.